Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se muere Y la gente le grita La mejor que la que vola Para la que se agita Y la chona se muere Alcrimos que le toquen Ella baila de su mano Y la gente le grita Y gozan el rodillo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de chona Todos la conocen con el apodo de chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar Bramo, bramo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para la que se agita Y la chona se mueve Alcrimos que le toquen Ella baila de todo Mujer tiene su trote Ritmo y sabor Los totales de Tiguanas